Creo que para caracterizar estos presupuestos hay una parte que es la materialidad y otra parte es el sentido político profundo que lo estamos viendo en estos momentos y que hemos visto estos días en lo que ha pasado en los medios de comunicación, etc. Y el sentido político profundo es la constatación de la apuesta de la derecha que se dice democrática en esta ciudad por la normalización de la ultraderecha en las instituciones y por la adopción de sus políticas como principios orientadores del conjunto del Gobierno municipal y también del conjunto del Gobierno de la comunidad autónoma. Esto pasa desde luego con el entusiasmo del Partido Popular que con los peores resultados de su historia consigue gobernar las dos instituciones y pasa asombrosamente con la quiescencia de Ciudadanos que con esto yo creo que solo consigue un papel de comparsa pudiéndolo haber sido todo en este ayuntamiento y desde luego con un enorme coste para su partido, para el conjunto de la ciudad y de la comunidad. La primera gran novedad de los presupuestos ya entrando en la materialidad es el nuevo criterio para presupuestar los ingresos, el fin del criterio de caja. Un criterio que se introdujo con Botella en 2012 que creo que fue una de las mejores decisiones del Gobierno de Botella que ha sido muy positivo para esta ciudad. Hay que recordar que el año anterior veníamos de un remanente negativo de tesorería de más de 800 millones de euros y el criterio de caja ha permitido durante todos estos años en brindar las cuentas municipales y tener una previsión de ingresos muy sólida teniendo en cuenta que veníamos de tiempos muy difíciles. Nosotros continuamos con ese criterio de caja y no entendemos muy bien por qué ha habido este cambio. Sí entendemos que ese criterio, ese cambio, infla artificialmente los ingresos del ayuntamiento son 200 millones de euros. Por poner un ejemplo, yo creo que el más gráfico, todo lo recaudado por multas en el año 2018 fueron 83 millones. Yo creo que este año vamos por ahí, por ahí. Seguramente el delegado Caravante lo sabrá. Y para 2020 han presupuestado 191 millones. Yo no sé si es que Borja Caravante va a montar varias zonas de bajas emisiones por la ciudad y piensa duplicar lo recaudado por multas. Yo creo que no, simplemente es que han presupuestado muy ampliamente esos ingresos y que esos ingresos no se materializarán después, sencillamente. Hay otras cuestiones que nos hacen dudar. Por ejemplo, la previsión de cierre de 2019, que es una previsión de cierre con un gasto mucho más alto del que creemos que está pasando, incluidas las compras de edificios y otras cosas que creemos que pasarán de aquí a la liquidación en marzo y que les permitiría tener un techo más alto durante el próximo año. Ya veremos lo que pasa, pero es otra de las cuestiones que, de luego, nos inquietan del presupuesto. Y la segunda cuestión, en cuanto a los ingresos, que yo creo que es más determinante, es una rebaja de impuesto regresiva. Bajan el tipo del IBI. Obviamente, una bajada que es mínima para el bolsillo de madrileñas y madrileños, que no va a suponer ningún estímulo para nuestra economía y que afecta mucho más a los valores catastrales más altos. Mucha más justa y más selectiva, desde luego, fue nuestra ponencia parcial de valores en la legislatura pasada, que afectó a los 22 barrios más golpeados por la crisis inmobiliaria, con rebajas sustanciales del recibo para cada uno de los propietarios en esos barrios. Aquí se rebaja más a los que más tienen, menos a los que menos tienen y, por supuesto, nada a los que no tienen vivienda. Y el gasto lo perdemos todas y todos por igual. Suben las bonificaciones en algunos tramos en plusvalías. Suben en los valores mayores de 60.000 euros. Y más, suben más cuanto mayor sea el valor. Distritos como Usera, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Vicalvaro, Villaverde, más del 90% de las viviendas no se verán afectadas por esta rebaja de impuestos. Sin embargo, la rebaja fuerte, la del tramo más alto, la del mayor valor catastral, en los distritos más vulnerables solo llegará al 1% de las viviendas. Sin embargo, en Chamberitza, Martín, Retiro, Salamanca, afectará al 30%. Una medida tremendamente regresiva, social y territorialmente. Y con esto tenemos 82 millones de euros menos de gasto, que son muy necesarios. Seguimos más de un 10% por debajo del gasto que llegó a tener este ayuntamiento con Ruiz Gallardón. Seguimos con un 40% menos de gasto por habitante que Barcelona o que Bilbao, ciudades con competencias semejantes a las nuestras. Hace falta más gasto social y más inversión en esta ciudad. Por el lado del gasto, la principal característica es el enzangamiento del gasto social. Crece solo un 0,5%, es decir, si descontamos crecimiento de la población y de los precios, decrece el gasto social. Y esto hay que ponerlo en comparación con un incremento del 73% durante los cuatro años anteriores, durante el gobierno progresista en esta ciudad. Fue la gran apuesta de la legislatura y hace falta. No hay más que leer el informe FOESA, no hace falta más que ver en otro sentido el informe PISA o algunas otras organizaciones multilaterales que hemos visto últimamente. Vivienda crece solo un 1,4%, es decir, decrece, cuando en la legislatura anterior el presupuesto de vivienda se multiplicó por cuatro. Educación sobre un 5%, solo el año pasado creció un 16%. El dinero destinado a la lucha contra el abstentismo baja directamente. Mayores solo subió un 0,2%, es decir, baja. Había crecido un 30% durante los cuatro años anteriores. Juventud cae un 12%, desaparece la oficina y el plan de derechos humanos. Inmigración baja un 11%. Después del pacto de hoy con Vox baja un poquito más. La migración es clave para nuestro país y para nuestra ciudad. Esta ciudad no funciona sin todos los que no hemos nacido aquí. Y esta ciudad necesita invertir en acoger de la mejor manera a los inmigrantes en esta ciudad. Y desde luego esto es muy poco compromiso y desde luego parece una deriva que van a llevar ustedes adelante en los próximos cuatro años. Mención aparte merece el acogimiento de refugiados. Creo que ustedes van a llevarles unos regalos hoy, el alcalde y la alcaldesa. Espero que a más de regalos les lleven un acuerdo con el Gobierno central para mejorar el acogimiento de refugiados próximamente. Especialmente preocupante es el estancamiento de las políticas de igualdad. El presupuesto creció un 61% durante la legislatura, un 61%. Cuando llegamos ni siquiera había programa de violencia de género. Solo en los dos años que duró la creación del área de igualdad creció un 47%. Y ahora se estanca. Creemos que la desaparición del área de igualdad ha sido una pésima noticia para la ciudad. Otra característica es el parón de las políticas de reequilibrio territorial. Las partidas destinadas a los instrumentos de reequilibrio bajan un 53%. Bajan a la mitad los planes de barrio y el fondo de reequilibrio. Menos dinero en equipos de actuación distrital. Las juntas de distrito más necesitadas, los ocho distritos con más necesidad, que durante la anterior legislatura crecieron un 40% y el resto de la ciudad creció solo un 23%. En 2020 crecerán un 7,7% frente a un 8,25% del resto de la ciudad. Es decir, no solo no hay reequilibrio, sino que hay más desequilibrio y con lo que se le quita hoy a Vallecas en el pacto con Vox y a Carabanchel, más desequilibrio todavía. Desaparecen también los presupuestos participativos que introducían criterios de equilibrio. Y como decía mi compañero Nacho el otro día, la participación ha sido la primera víctima de los pactos con la extrema derecha. Presupuestos participativos fuera, foros locales descafinados, fuera el turno vecinal, derogación de la ordenanza de colaboración público-social. Y quiero decir una cosa. Yo, junto a Emma, he tenido que estar en casi todas las comparecencias de presupuestos y hay una cosa que ha sido especialmente desagradable y patética políticamente. Es ver a todos los directores generales de esta casa, justificándose ante la ultraderecha, por qué ciertas políticas públicas las tenían que hacer a través de subvenciones. Yo no he visto cosa igual. Ha sido patético, políticamente inaceptable. Y después de lo que ha pasado hoy, peor todavía. Recordaba antes con mi compañero Félix López Rey la visita del Rey de España con las asociaciones de vecinos a la meseta de Orcasitas y al Pozo del Tío Reymundo. Hay actos como ese que dignifican a una institución y que la hacen más grande. Hay actos como el que está haciendo hoy el alcalde de Madrid, que empequeñecen a una institución y la hacen más pequeña. No solo al alcalde, sino a la institución. Ese acuerdo con la extrema derecha que tenemos encima de la mesa. Hay una parte que sí que es positiva del presupuesto, que es la continuación de los proyectos de inversión del equipo de Manuela Carmena. Siguen adelante más de 20 equipamientos, centros culturales, juveniles, sociales, centros de mayores, polideportivos, el Parque de la Gavia, Valdemingón, Mezplaza de España, etcétera, que estaban licitados, que estaban iniciados y que siguen adelante. Y eso, desde luego, nos parece una buena idea. Nos parece una buena idea también que sigan adelante, por lo menos lo han presentado en el presupuesto, ya veremos, con el proceso de municipalización de calle 30. Nosotros avanzamos bastante durante la anterior legislatura. Llegamos a unas bases de entendimiento con las empresas que presentamos a los grupos de la oposición y que no seguimos porque estamos ya muy cerca de la campaña electoral. Y, desde luego, nosotros apoyaremos ese proceso si sigue adelante. Más preocupados estamos con otras tendencias privatizadoras, Bicimaz, teleférico, centros deportivos, parkings, el proyecto de Clesa, por ejemplo, que va a ser de iniciativa privada directamente. Nos preocupa también la continuidad de proyectos de descentralización cultural. Han sido uno de los avances importantes de la anterior legislatura. Y nos preocupan también las purgas culturales que estamos viendo en los centros culturales y de los que hablábamos en el anterior pleno. Nos parecen unas cuentas poco claras que profundizan en el desequilibrio social y territorial una política fiscal más regresiva y sin una apuesta por igualdad entre hombres y mujeres ni por la transición ecológica. Ante de eso, hemos ofrecido un acuerdo de mínimos y un acuerdo de mínimos que se lo hace la primera fuerza de la ciudad a la que ustedes hicieron una oposición de tierra quemada, a la que sacaron del gobierno un apoyo con la extrema derecha. Y aún así, le hemos ofrecido estabilidad presupuestaria y política con seis medidas que casi no tienen impacto presupuestario. Un acuerdo de pleno, como es el cierre de Valdemingómez y el fin de los nuevos vertidos, políticas de movilidad sostenible, mejorando y ampliando Madrid Central y desarrollando el proyecto de la M35, un proyecto de Gallardón que nosotros mejoramos y empezamos a licitar, planteando la ampliación de la red de atención a violencia de género, recuperando las políticas de reequilibrio, evitando las privatizaciones e intentando un nuevo consenso urbanístico en las estrategias del sureste, igual que tuvimos un consenso con la operación Chamartín en la anterior legislatura. Propuestas que tienen muy poco impacto, muchas son mandatos de pleno y que tienen, yo creo, un amplio consenso social. De las enmiendas parciales hablaré después. Y voy acabando. Primero, cuando pasaron las elecciones de mayo no había mayoría para hacer gobierno de izquierdas ni aquí ni en la comunidad, ni tampoco había mayoría para hacer gobierno de derechas. Solo había dos opciones, o mayorías transversales o gobiernos con el concurso de la extrema derecha. Eso es lo que había encima de la mesa. Nosotros hicimos todo lo posible en las dos instituciones para que hubiera mayorías transversales, con gobiernos modernizadores, más acordes con la tendencia del resto de capitales y de regiones capitalinas a nivel europeo. Hemos intentado un acuerdo de mínimos también en los presupuestos. Vamos a seguir intentándolo cada vez que haya un reto importante para la ciudad. Ustedes, ciudadanos, saben que tienen al alcance de la mano un gobierno transversal para continuar con el proceso de modernización de la ciudad, en vez de seguir de la mano camino del infierno con la ultraderecha. Nosotros somos la principal fuerza de esta ciudad, el grupo municipal más grande, la candidatura que ganó las elecciones. Y pese a la oposición que sufrimos, no vamos a hacer una oposición de tierra quemada. Tenemos una responsabilidad con nuestros electores para atraer y apoyar iniciativas que hagan de Madrid una ciudad más verde, más feminista y más justa. Y sobre todo tenemos una responsabilidad con el conjunto de la ciudadanía y con la ciudad para no volver 50 años atrás, para evitar que la ciudad vuelva a tiempos negros, para resistir a las políticas ultras. Acabo haciendo un llamado a la reflexión al grupo de ciudadanos. Las ciudades representan los valores contrarios a la ultraderecha. El aire de la ciudad nos hace libres. Se podía leer en las puertas de las ciudades hanseáticas durante la Edad Media. Las ciudades han sido la cuna de las libertades civiles, de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, del movimiento obrero, de la población LGTBI. Son el lugar al que venimos los migrantes a construir una vida mejor y son comunidades abiertas. Algunos países europeos están sucumbiendo, han sucumbido al empuje de la extrema derecha. Y sin embargo, sus capitales no lo han hecho. No lo han hecho. Representan el europeísmo frente al repliegue nacionalista-anti-europeo. Ayer mismo, Praga, Budapest, Varsovia y Bratislava, las cuatro ciudades cuyos gobiernos, por desgracia, son de la extrema derecha anti-europea en estos momentos, firmaban un pacto por las ciudades libres, que yo creo que es un paso magnífico. Madrid es eso mismo. En Madrid, en mayo, la derecha más la ultraderecha sacó sus peores resultados desde 1978. Sus peores resultados desde 1978. Solo gobiernan porque un partido liberal les pone en el gobierno. Está en su mano cambiar esta situación. La derecha y la extrema derecha suman medio millón de votos y 19 escaños. Señor David de Cis, está en su mano cambiar esta situación. Y desde luego, yo creo que en la decisión que tome usted, se verá cómo queda usted escrita en la habitable ascensión de Santiago de Azcal.